El pasado martes, el Centro Sociocultural La Fábrica acogió la primera sesión del taller de creación de mini videojuegos, dentro de las actividades organizadas a La Fábrica Menuda, dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años del municipio. El taller despertó un gran interés entre los más pequeños, que a través de herramientas amigables aprendieron a programar y diseñar juegos simples. Trabajaron individualmente y aprendieron conceptos básicos de programación. El taller consiste en crear un minijuego, que van a crear cada uno el suyo propio. Entonces vamos a enseñarles las nociones básicas de la programación y el diseño de videojuegos partiendo desde la base de Scratch, que es un programa muy sencillo de robótica, de programación de videojuegos. Y empezamos un poquito en esa línea, con ese programa, para ver un poco en qué nivel están. Es un programa que trabaja con bloques, es decir, no es un código, como bien se conoce, que se programan los videojuegos, sino por bloques, porque es un nivel más básico y a partir de ahí vamos ascendiendo la dificultad. Estos cursos tienen una muy buena acogida por parte del público infantil y juvenil, ya que quieren aprender cómo están hechos los videojuegos a los que juegan y aprender a realizarlos. Además, ofrece a los niños un primer contacto con el mundo de la programación mediante la creación de un juego. De normal hemos impartido varios talleres y de normal la motivación de los niños y de las niñas es increíble, siempre vienen con muchas ganas, incluso hay veces que nos han comentado que igual hay lista de espera y demás, hay niños que quieren probar porque no tienen esos recursos económicos igual para acceder a otro tipo de cursos o de extraescolares que también promovemos. Entonces vienen aquí y la verdad es que lo acogen bastante bien, por lo que yo he ido viendo, que he trabajado muchos años en esto, lo acogen bastante bien. El taller consta de dos sesiones, de hora y media cada una, y al terminar las y los pequeños podrán disfrutar en sus casas de sus propias creaciones. Los cursos tienen mucho éxito y los niños y niñas van avanzando en sus conocimientos de programación. Es que cada uno tiene una inquietud diferente, entonces de normal lo que nos piden mucho y demandan es el diseño de videojuegos, quieren ver los videojuegos que juegan ahora, pues hacerlos ellos también. Pero claro, obviamente para alcanzar ese nivel hace falta pasar primero por lo básico, por los videojuegos en 2D, que también les motiva muchísimo y eso viene, creamos ahí un camino en el cual podemos despegar a otro tipo de talleres con más nivel de dificultad. Que también vienen alumnos que empiezan desde muy chiquitines y los he visto que siguen viniendo aquí a los talleres para ver por qué quieren más, demandan muchísimo más. Esta propuesta educativa contribuye a convertir el aprendizaje de la programación en una experiencia divertida y motivadora, fomentando así el desarrollo del pensamiento computacional en los niños y las niñas.